Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo una pedazo de partida increíble, la cual comenzó un poquito floja, pero al final nos hacemos una triple aquí y además seguía el salseo. Vais a ver unos pobres finales muy, muy guapos y muy intensos, con buenos hits y de todo. La verdad que una bastante locura. Dicho esto, recordad de usar código de estriatienda de Fortnite que ayuda un montonazo al canal y abajo en los comentarios decidme qué os ha parecido la partida. También deciros una sorpresita que para la gente que me sigue en Twitch y son suscriptoras de mi canal de Twitch, ¿vale? Sabéis que hago directos todos los días en mi canal. Abajo en la descripción lo tendréis también por si queréis venir y seguirme, que es totalmente gratuito. Además podéis interactuar conmigo, podéis ganar skins que los voy a habilitar de aquí poco viendo el directo. Ganaréis X puntos y con esos puntos canjearlos por skins. También está la opción de canjear puntos para jugar conmigo, que os agregue amigos y esas cositas. Pues a los suscriptores de Twitch sortaré una PlayStation 5 versión digital cuando salga. Y aquí en YouTube tengo pensado hacer otro sorteo para la gente de YouTube, solo para los que sois suscriptores de YouTube. Si llegamos a una cifra bastante, bastante grande. A ver si llegamos a más de 430.000 suscriptores, por ejemplo. Yo qué sé, en poco tiempo, por así decirlo. Así que chicos, si queréis que sortee aquí en YouTube una PlayStation 5, suscribiros y activar la campanita. Porque nada, es solo darle a un botón y vosotros os vais a llevar, os podéis llevar cualquier personita de vosotros, una pedazo de PlayStation 5. Que oye, que se dice poco, pero es una, vamos, la última generación de consolas. Así que creo que no os cuesta nada. Así que compartir este vídeo, lo iré anunciando en futuros vídeos también. Y dicho esto, espero que estéis contentos y os motivéis también a suscribiros y estas cositas. Si veo que en el canal os suscribís un montonazo de gente, quién sabe, yo qué sé, pongamos una locura, ¿vale? Una locura, que llegamos, yo qué sé, a medio millón de subs. Pues mira, se me va la flapa y sorteo dos PlayStation 5 para la gente de YouTube, ¿vale? Lo digo bien claro. Pero si llegamos antes del final de año a más de 500.000 suscriptores en YouTube, yo sorteo otra Play 5. Lo que vienen a ser dos en YouTube y una en Twitch. Dicho esto, lo digo todo. Así que chicos, compartid el canal, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita, dejadle un buen like a este vídeo. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Un besito, un abrazo y hasta la próxima. Adiós. El jueves comenzaré a preparar ya el sorteo de la PlayStation 5, ¿vale? Voy a sortear una Play 5 para los suscriptores del canal. Y no va en broma, o sea, ya lo he ido anunciando. Y a partir de esta semana ya, el día 1, empezaré ya a hacer el sorteo. O sea, no lo voy a hacer, sino ya lo publicaré en todos los sitios. Los suscriptores de Twitch participarán en el sorteo de una PlayStation 5. Versión digital. La más barata, básicamente. Bueno, es exactamente lo mismo, lo único que una no tiene disquetera y la otra sí, sin más. O sea, pero voy a comprar, sortearía la digital. Tampoco voy a gastarme 500 eurazos, me gasto 400. Que oye, algo es algo, ¿eh? Yo que sorteo una Play 5, es una Play 5, ¿no? Se tendría que publicar si ganas. Hombre, esa es la idea, ¿no? De que quien gane la PlayStation 5, que la publique, ¿no? Yo creo que, vamos, es lo mejor. Además, que eso me viene bien a mí. Así, porque es una manera de demostrar que os ha tocado. Desde que no es mentira. Pero eso, que a los suscriptores de Twitch os regalaré... A ver, entraréis al sorteo de una Play 5. irte a la Play 5 o... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos. Vámonos. Bébé. Bébé bébé. Bébé bébé. Bébé bébé. Brrrr, brrrr, brrrr Brrrr